¡Suscríbete! 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 Porque la mayor parte dejen que podría haberse tratado de un conflicto entre matrimonios ¡No, no, no! Pues esto es gravísimo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién le está dando a la presentación? ¿Quién le está dando a la presentación? ¿Ese le está dando a la presentación? ¿Ese le está dando a la presentación? ¿Ese le está dando a la presentación? A ver, pero vamos a esperar en qué... ¿Cuál es el...? ¿Se le está dando a la presentación? ¿Ah! ¡Gracias!